Bienvenidos al otro canal nerd. Soy Israel y hoy quiero hacer un pequeño homenaje a uno de los juegos más importantes de la franquicia de Zelda y también de Nintendo. The Legend of Zelda Majora's Mask salió hace 20 años y nos trajo una de las grandes aventuras de Link y una de las batallas más asombrosas contra el tiempo en una intrincada y poderosa historia de amistad, valor y promesas. Majora's Mask se convirtió en un clásico gracias a su fascinante mundo, a sus muchas preguntas abiertas, así como un simbolismo oscuro y una presentación deprimente, un mundo que está por ser destruido y son un joven que se puede interponer entre esta calamidad. Hoy les quiero traer una lista de 20 detalles curiosos, secretos, misterios de este juego, la aventura más oscura de Link a la fecha y una de las más amadas por los fanáticos. Como nota, esta lista tiene algunos spoilers, pero también evitaré cualquier mención de teorías de fanáticos y me basaré más en elementos que de alguna manera tienen fuentes. Sin más, comencemos. Majora's Mask presenta al mundo de Termina, un lugar diferente al Hyrule que todos conocemos, pero lo curioso es que existen muchos personajes del Hyrule que vimos en Ocarina of Time, algunos con trabajos y situaciones similares, y otros completamente diferentes. Uno de estos detalles vino en el remake de Majora's Mask para el Nintendo 3DS, donde se encontraron datos de tres personajes insignia de la aventura Ocarina of Time, pero que no aparecen en el juego original de Majora's, son Ganondorf, Sheik e Impa. Lo curioso de estos tres personajes es que sus diseños se llaman Pescador 1, 2 y 3. Es posible que hayan sido diseñados para el minijuego de pesca que fue agregado en esta versión, como algún tipo de detalle curioso, pero en algún punto del desarrollo se eliminó esta idea. Los desarrolladores del juego han dicho que Majora's Mask tuvo como inspiración la película alemana Corre Lola Corre, que muestra tres historias diferentes de cómo pudieron ir las cosas en base a alteraciones simples. Esta idea se retrabajó para el juego de Zelda, y dio como resultado la idea de usar un loop constante en el que el jugador pudiera interactuar de maneras diferentes con el mundo y sus habitantes. El diseñador Yoshiaki Kuisumi, quien terminó trabajando en el proyecto, tenía previamente una idea de un juego con un siglo de varios días y variantes. Su proyecto era sobre policías y ladrones, en una gran ciudad. El jugador debería manejar a un policía investigador, quien tenía un lapso de 7 días para atrapar a los ladrones, pero existía la posibilidad de poder comenzar todo desde el primer día si las cosas salían mal. El proyecto nunca se realizó, y en su momento Nintendo pensó que era un proyecto demasiado complicado como para llevarlo a cabo. Así que decidieron no darle los fondos para trabajar. Aún así, el concepto le interesó a ella a Unuma, quien terminó retrabajándolo como Majora's Mask. Lamentablemente, por varias razones, el ciclo de tiempo tuvo que ser reducido a solo 3 días, siendo el principal motivo que el equipo pensaba que llenar los espacios de 7 días de eventos variados sería demasiado problemático tanto para ellos como para que el jugador le pudiera dar seguimiento. En los inicios del desarrollo del proyecto, se pensó como una secuela directa de Ocarina of Time, que utilizaría el mismo mundo, pero con una historia diferente. Esto provocaría que los calabuzos cambiaran. Este proyecto sería hecho para el Nintendo 64 DT, pero Eiji Onuma no sintió que esto fuera lo correcto, porque él le tenía mucho precio a los calabozos del juego original y sentía que no podía mejorarlos o cambiarlos solo porque sí. Así que propuso ser un juego nuevo y diferente. Nintendo aceptó con la condición de que este juego debía hacerse en solo un año. Esto provocaría uno de los desarrollos más problemáticos para Onuma, quienes han contado varias veces sobre el gigantesco problema y pesadez que pasaron por hacer el juego en tan poco tiempo. Incluso existe la leyenda urbana de que varios diseñadores fueron reportados como desaparecidos por sus familias por no llegar a sus hogares durante varios días. Resulta que no solo Mario el Plomero hace aparición en Majora's Mask como un curioso easter egg, sino también Bowser. Pero mientras que Mario aparece como una máscara que lleva el vendedor de máscaras, Bowser aparece solo como un prendedor en las ropas de las hermanas del rancho romano. Una de las varias curiosidades fuera de cámara en Majora's Mask tiene que ver con las hermanas Katote y Kube. Resulta que si vas a la tienda de pociones de la hermana bruja, descubres que ella tiene que subirse a una curiosa caja para poder alcanzar el aparador. Pero esto es más interesante cuando descubres que es una caja de naranjas, la cual nunca se ha vuelto a ver en la franquicia. Aunque se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la franquicia, la luna de Majora's Mask no siempre tuvo esa extraña y aterradora cara. En mucho material promocional previo al lanzamiento, la luna no tenía rostro, incluso existen algunas imágenes beta donde no lo tiene. Sabemos que la idea de que la luna cayera en el mundo fue idea de Yoshiaki Kuisumi, quien tenía esa fantasía, tipo de sueño, sobre una historia de cómo una sociedad podría tomar una situación así. Y, lamentablemente, se desconoce en qué etapa de desarrollo la luna obtuvo su característico rostro y menos la razón de por qué sea tan extraño y repilante. Uno de los detalles más curiosos del juego fue su mecánica de las máscaras. El equipo sentía que era una mecánica que no se había utilizado bien o a profundidad en Ocarina of Time, pero mientras que el equipo original desarrollaba aquel juego de máscaras en Ocarina of Time, pensaban en otras posibilidades, las cuales nunca se pudieron materializar. La idea de transformar a Link tuvo muchas repercusiones, pues no solo era algo completamente nuevo en la franquicia, sino que debía hacerse bien. Esto llevó a que Link tenga tres transformaciones en el juego, una por cada máscara que representa un elemento diferente. La transformación en estas máscaras de Deku, Goron y Sora era un tanto violenta, y eso provocó que originalmente tuviera que hacerse en secreto. Al igual que en Twilight Princess cuando Link se transforma en Lobo, en Majora's nadie debía verte cuando te transformabas. Tenías que buscar lugares específicos sin nadie alrededor para poder cambiar de forma, pero esto se convirtió en una mecánica aburrida para quien la probaba, y fue eliminada, permitiéndote transformar a Link en cualquier lugar. A pesar de que el juego tiene muchas interpretaciones por parte de los fanáticos, e incluso ha logrado llamar la atención de un gran número de especialistas en semiótica y simbolismo, el director general del juego, Eya Unuma, ha dicho que ninguna de las mayores de las interpretaciones oscuras son reales, como la famosa teoría de que Link está pasando por las cinco etapas de la muerte, la cual no refleja las intenciones reales del desarrollador. Tanto como para que Unuma haya dicho que él cree que si juegas Majora's viéndolo como una representación de las etapas de la muerte, lo estás jugando mal. Otro detalle viene en como muchos de quienes hacen estas teorías aseguran que el significado termina tiene que ver con nuestro idioma español y significa termina de algo que ha llegado a su fin. Pero Unuma no está de acuerdo, y ha dicho que él nombró al mundo de Majora's termina debido a lo que lo veía como un mundo hub, como una terminal de trenes, desde la cual podía llegar a otros lados. Terminal entonces se convirtió en termina. Existe mucho debate en la comunidad de Zelda sobre el significado real de la palabra Majora. Una de las teorías más aceptadas es que viene de una civilización sudamericana conocida como Marayohara, la cual floreció entre los años 800 y 1400 de nuestra era, durante el periodo precolombino en la región del Amazonas, específicamente en la isla de Marajo. Pero existe poca evidencia que sustente esto. No solo no existe mucha relación entre las ideas, Nintendo y Eya Unuma nunca han dado información certera sobre el tema, y a pesar de que existe cerámica de los Marayohara que asemeja máscaras, no tenemos información que realmente respalde eso. Pero, según algunos investigadores de los videojuegos, como el canal Dijonogaming, la respuesta es mucho menos fantástica y un poco más infantil. Verán, el nombre Majora en su versión occidentalizada es Mujura, que se aleja de los Marayohara, y sería una mezcla de dos palabras. La primera es el apellido del diseñador que creó el concepto de la máscara, Takaya Imamura, y en segundo lugar la palabra Yumanji, de la película de Robin Williams. Esto no solo ha sido sustentado por varios desarrolladores, sino por el mismo Imamura, y tiene sentido si tomamos en cuenta que el juego toma muchos personajes de Ocarina of Time en este concepto de los Topolgangers y realidades alternas. Por extraño que parezca, existen máscaras perdidas del mismo Link dentro del juego. La primera puede ser vista en el proyecto original si lo hackeas, es un valor de una máscara que le puedes poner al Skull Kid, y el segundo es una máscara perdida en videos beta del juego, donde vemos lo que parece ser una máscara de Link adulto en el inventario de Link. Esto se soporta gracias a cierta evidencia, como que Link adulto sí fue diseñado para Majora, pero en una forma alterna a la de Ocarina, la cual podemos ver en Nero la historia. También con ciertos objetos, como el gancho que solo puede usarse con Link adulto en Ocarina, tal vez tener que usar una máscara para usar este objeto era demasiado complicado en Majora y simplemente decidieron cambiarlo. Aunque la idea de un Link adulto no se perdió del todo. Existen muchas ideas oscuras y que pueden ser objetivamente analizadas en Majora's Mask. Una de estas tiene que ver con la máscara de la fiera deidad, la cual otorga a Link la habilidad de transformarse en un ser similar a él, pero adulto y con una poderosa fuerza. Esta máscara lo tienes hasta el final del juego y puede tener varias interpretaciones, pero también solo una idea de por medio. En el budismo existen las fieras deidades, o Kishin, quienes son diferentes deidades que ayudan a las personas a destruir los obstáculos que impiden la iluminación. Estos Kishin a veces son formas que representan la ira de otras deidades o de seres mortales. Una idea es que la fiera deidad representa la búsqueda de Link por la iluminación. Por eso es que la máscara solo puede ser obtenida tras la última sección de búsqueda, pero también significa que Link se ha transformado en un ser lleno de ira. Aunque, según Eiyonuma, esta interpretación podría estar un poco errada, pues para él la máscara representa las memorias de la gente de Termina. Esta es la razón de por qué la máscara solo se obtiene cuando entregas el resto de las máscaras. Es como si todo lo que las máscaras representan para la gente de Termina se transforma en esta fiera deidad. Si bien es un tema complicado, esta es la explicación más acertada que pude encontrar. Dentro del Rancho Romani podemos encontrar un curioso detalle sobre Ganondorf, el rey del mal y líder de las Gerudo, pues podemos ver lo que parece ser su caballo en forma de peluche. Una extraña pero curiosa edición. Si bien la música del juego logró ser fenomenal, reconstruyendo melodías clásicas de la saga que no se usaron en Ocarina of Time, uno de los verdaderos detalles curiosos del juego es como utilizan algunas piezas clave dentro del grupo Sora, los Indie Coco. En las habitaciones de cada miembro del grupo podemos escuchar música del juego Link to the Past, pero la cereza en el pastel viene en forma de la famosa melodía de Link's Awakening, la balada del pez del viento. Uno de los personajes más importantes de este clásico es el vendedor de máscaras, el extraño personaje que maneja varias de las situaciones del juego tras bambalinas, pues una de las ideas es que este personaje fue creado y tomado directamente de Ocarina of Time por su enorme parecido con Shigeru Miyamoto. Algunos diseñadores de Mayuras han ido tan lejos como para decir que el vendedor de máscaras está inspirado en Miyamoto debido a su extraña capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo y manejar todo lo que ocurre sin hacer realmente nada. En algunas imágenes previas al lanzamiento del juego, supimos que el escudo espejo que Link obtiene avanzado a la historia no tenía un rostro, menos uno tan escalofriante como el que vimos en la edición final. Esto ocurre porque originalmente no sabían cómo sería la cara del escudo, solo que la tendría. Cuando el equipo se vio reducido en tiempo, decidieron tomar una imagen de una máscara ya existente, pero que no puede ser adquirida por el jugador en forma de una de las máscaras que lleva el vendedor en su mochila. Según Eiji Onuma, la cantidad de tiempo que invirtió el equipo en el juego llegó a ser tan grande que tomó todos sus pensamientos. Según Onuma, hacer los eventos del juego lo fatigó y él llegó a soñar sobre un evento para los Deku. Él se vio siendo perseguido por un centenar de estos. Al día siguiente, los desarrolladores le mostraron el video donde Link se transformó en Deku, siendo rodeado y perseguido por ellos. Él dice que se parecía demasiado a su sueño, o pesadilla. Similarmente, el diseñador Yoshihaki Kuisume dice que llegó a soñar con la luna cayendo sobre su pueblo natal que le dio inspiración a la luna cayendo en Termina. En la década de los 50, existió un caso sobre ovnis en la región de Flatwoods en Virginia Occidental, en Estados Unidos de América. Este relataba la existencia de lo que se llegó a conocer como los monstruos de Flatwoods. Y yo pregunto, ¿no se te hacen conocidos? Pues sí, el equipo de desarrollo se inspiró en esos personajes de la historia de la ufología para crear a los seres extraterrestres que atacan el rancho. De hecho, según fuentes de desarrolladores, el rancho solo existió para hacer este evento. Uno de los mayores misterios del juego, del que nadie ha logrado obtener información precisa, tiene que ver con un avión de papel que está ubicado sobre uno de los pilares del castillo Ikana. Nadie sabe para qué sirve o cuál es su propósito, pero logró convertirse en uno de los más extraños y misteriosos easter eggs en la historia de los videojuegos. Uno de los eventos más grandes dentro del juego involucra la unión del matrimonio de la pareja Anju y Kaffei en el pueblo de Clark Tower. Esta dinámica aventura lleva a la obtención de múltiples máscaras y hay una razón de por qué se convirtió en algo tan importante. Según los desarrolladores, varios de ellos se encontraron en una boda de un compañero diseñador en septiembre de 1938, que fue cuando Corea del Norte, en un acto hostil, lanzó un misil a Japón. El equipo se encontraba a media fiesta cuando se enteraron de la calamidad y aunque el misil no causó daño al estrellarse en el mar, el hecho los marcó. Varios de ellos hablaron durante días sobre cómo pudo existir una tragedia durante la boda y esto lo terminaron acomodando dentro del título. ¿Conocían todos estos detalles? ¿Qué les pareció el video? Para más videos como este suscríbete al otro canal nerd y deja tu like si te gustó, ayudarías mucho al canal haciéndolo. Y no sé ustedes, pero yo quiero jugar Majora's Mask, es increíble pensar que tan tremendo título apareció hace ya 20 años. Si no lo han jugado lo recomiendo ampliamente. Soy Israel del otro canal nerd, espero verte pronto. Hasta luego. Gracias por ver el video.